Buenos días profesores y compañeros, mi nombre es que le hagan la caería y yo voy a hablar del aparato de productor femenino. ¿Qué es el aparato de productor femenino? El aparato de productor femenino es lo que se puede en la productora de la mujer, y viene el propósito de que en el aparato de productor femenino podemos encontrar usuarios en la cara externa, que están fuera de juego, y los únicos que entran los internos que encuentran en la vida. Se dividen en el marido espontálico, en la vagina, en el útero, en el barrio, en los órdenes vitales internos que podemos encontrar, entre el venus, los loris y los labios maridos con el infante. Caracterismo. La función principal del aparato de productor femenino es la reproducción de células sexuales, es decir, también llamadas por un niño. También tenemos el ciclo de manifestación y la protección. La protección. Cuidado de higiene del aparato de productor femenino. El aparato de productor femenino también como el máscuro del cuerpo, y la protección de células sexuales para no mentir sufrir entre las líneas. Gracias.